Buenos días, José Almaraz. Cuéntanos acerca de tu liga. Veo que estás iniciando las actividades del 2017. Ya empezamos este año, gracias a Dios. Estamos en el Dresden nuevamente, en la parte de abajo, hasta que en agosto estén terminadas las obras de arreglamiento, luces y todo lo que es el Dresden. Así que estamos acá en Dresden empezando y en marzo vamos a empezar en Arcado, en la Academia. Vamos a hacer también el torneo ahí, ya para todo lo que son los equipos de esa área. Aparte de estos dos campos que has mencionado, ¿cuál otro jugarán este año? Seguramente en los dos, en los dos lugares. Y estamos viendo en lo de Suani, a ver si tenemos otras canchas para poder hacer la liga también ahí. ¿Con cuántos equipos han comenzado hoy las actividades? Bueno, tenemos ya 20 equipos. En la primera vez ya es mucho equipo, de verdad. Y gracias a Dios estamos bien y bueno, vamos a seguir esperando que vengan muchos más niños. Me imagino que este va a ser un año muy ocupado. ¿Hay algún proyecto nuevo? Sí, viene el proyecto bueno. Ya confirmó Alianza de Fútbol, el de Telemundo, el torneo, en junio 24-25. Univisión también ya confirmó el torneo. Tenemos también el torneo Talpa y tenemos un torneo que ahora va a comenzar en marzo, que es el torneo argentino, que es un torneo que va a estar el consulado involucrado y va a estar bien bueno. Coméntanos un poco acerca de tu liga, las categorías, qué días juegan, el teléfono de llamar, los equipos que quieran pertenecer a tu liga. Bueno, esto es un trabajo a la comunidad, en donde vienen los equipos. Todos tienen el derecho de jugar, todos participan. Los equipos que están jugando son de 8 a 10 años, de 11 a 12 años, de 13 a 14 años y 16 a 17 años. Estamos viendo la posibilidad de hacer un grupo que hay muchos niños de 5 y 6 añitos, que son los más chiquititos. Pero todavía no estamos entrenando por el frío, pero estamos esperando poder que se pongan lindos los días para poder empezar a entrenar. Y los entrenamientos son gratis, en el 3 de en par. Ponemos los días sábados, el arbitraje es una cooperación, y el que no tiene juega igual. Y están todos invitados, como siempre, que me llamen a mí, a personalidad, 678-768-5346. Gracias.